¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a hacer una revisión aquí al matiz de la casa porque empecé a percibir una cierta vibración en el volante cuando voy manejando. Vamos a revisar la suspensión, vamos a descartar cualquier falla o cualquier desgaste de alguno de los componentes. Vamos a echarle una revisada a ver qué resulta. No fue tan necesaria una inspección tan profunda como para percatarnos que el motivo de esa vibración en el volante son las bases superiores de los amortiguadores. Miren, chequen este movimiento. ¿Ya vieron cómo se mueve el amortiguador de aquí arriba? La base superior ya tiene movimiento. Tanto hacia los lados como hacia arriba y hacia abajo. Miren, es la base del amortiguador. Es extraño porque los amortiguadores no tienen mucho que los cambiamos. Tendrá, yo creo que ya van para los dos años, son de la marca K&B. Se maneja muy bien el carro, trae muy buena amortiguación. Le ayudan mucho las gomas reductoras de impacto. Y las bases se cambiaron cuando se cambiaron los amortiguadores. Pero comúnmente las bases pueden llegar a fatigarse antes de tiempo cuando, por ejemplo, se le incorporan ruedas más anchas, más altas al vehículo, rines deportivos, suspensiones deportivas. Pueden hacer que el desgaste de las piezas sea prematuro. Pues ya nos dimos cuenta que son las bases de los amortiguadores. Vamos a empezar a desarmar, vamos a hacer una inspección completa de la suspensión en la parte de abajo, ya quitando la rueda, porque no la he quitado. Ahorita me ayudó la misma rueda a poder mover el amortiguador, percatarme que la base está mal. Aquí me estoy dando cuenta. Y obviamente estas bases se cambian por los dos lados. Vamos a pasarnos del otro lado del automóvil. Seguramente vamos a tener una situación parecida. Sí, efectivamente. Y esta de este lado se mueve más. Sí, vamos a pedir las bases. Y vamos a aprovechar para dar una revisión completa a la suspensión aquí del matizito. Bueno, pues ya le dimos una revisada a la suspensión. Todo está muy bien. Los tirantes, la barra, el amortiguador está en perfecto estado. Pero sí, efectivamente, la base ya no sirve. Base del amortiguador. Chequen muy bien ahí, en donde está la tuerca. Miren cómo se mueve. Este movimiento es anormal. El desgaste prematuro seguramente fue por la implementación de estos rines deportivos que ya traemos desde hace varios años. Son más anchos. Las llantas también son más anchas. Y cuando traes este tipo de rines que ya son de un rodado y de una medida diferente a las originales, el desgaste en algunas piezas se presenta mucho más rápido. Vamos a pedir las bases. Y pues vamos a proceder para el cambio. Efectivamente, la base ya estaba bien dañada. Mira, esta es la base que traía el automóvil y esta es la base nueva. Aunque no lo creas, son las mismas. De hecho, viene con su valero nuevo. Y acá de este lado tenemos también el valero de la usada. Pero con el tiempo, con el peso, con el uso, prácticamente las bases se van colapsando, se van aplastando. Ahí puedes ver la diferencia de alturas. Y eso era lo que nos estaba dando esa vibración al manejo. Era una vibración bastante incómoda. Como si trajera un rin, algún golpe o algo así. Lo revisamos, los rines están bien, las llantas están bien. Pero el carro vibraba. Pues obviamente son las bases de los amortiguadores. Ahorita nos vamos a enfocar a cambiarlas y vamos a quitar seguramente ese problema. Pues vamos a cambiarlas. Pues ya instalada la base en el amortiguador. Nos podemos percatar de la diferencia. Mira este espacio que está aquí entre mi dedo contra la base nueva. Esto es lo que hace la magia para que obtengas un manejo seguro, firme. Cuando las bases están fallando, es por eso que se presentan vibraciones en el manejo, ruidos, ruidos molestos, tronidos. A pesar que traigas amortiguadores en buen estado como los que actualmente trae el Matiz, que están buenos todavía, si las bases están mal, el manejo se torna bastante, bastante, bastante molesto. Vibraciones, ruidos, tronidos. Vamos a colocar el amortiguador ya con su base nueva. Ya coloqué nuevamente el amortiguador ya con la base nueva y pues si lo muevo de aquí abajo ya no se va a mover aquí en la parte de arriba mía. Quedó perfecto. Pues vamos a cambiar el del otro lado. Ya le salimos a dar unas vueltecitas aquí al Matizito. Se maneja muy bien. Regresó al manejo confortable que tenía con el cambio de bases frontales de amortiguadores. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, darle like. Por acá te espero pronto. Ahí nos vemos.